¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale hasta tu madre, mi chico! ¡Dale a su madre, Mocho! ¡Dale a su madre, mi chico! ¡Dale a su madre, no me puede elegir! ¡Dale a su madre, mi chico! 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 ¡Vamos a ver su madre! ¡Vamos a ver sangre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!